La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, hoy estamos en directo en un programa especial, muy futbolístico, como futbolístico ha sido el día de hoy que arranca con ese triunfo maravilloso de nuestra selección 3-1 en Barranquilla y que todavía nos tiene palpitando con la posibilidad de ganar nuestro boleto para los Olímpicos de Río unos súper invitados para el programa de hoy, a quienes yo les quiero agradecer porque sé que estarían pegados a ese televisor haciendo barra y están con nosotros en directo esta noche el viejo Willy, Willington Ortiz, nuestro amigo, leyenda del fútbol Willy, bienvenido Gracias, muy amable, y por la invitación yo creo que es un placer estar con usted hablando un poquito de fútbol Eso, que nos gusta y en este día particularmente emocionante Muchas gracias, Willy y me da mucho gusto saludar a Carlos Valdés jugador talentoso que ha estado en nuestro fútbol profesional en la selección Colombia ha jugado con buena parte de los muchachos que hoy nos dieron esa alegría convocado, estuvo por el profesor Pekerman conoce el fútbol, conoce la selección y hoy es un gran gusto, Carlos, que esté aquí con nosotros muchas gracias por haber venido Muchas gracias Juan, buenas noches y saludos para todos los televidentes muchas gracias por la invitación y bueno, espero que disfrutemos este rato de esta conversación y hablemos de lo que más nos gusta Entramos los tres haciendo fuerza por el pasaje a Río y les dijimos, les contamos a nuestros televidentes a los productores avísennos si hay alguna novedad y Willy dijo, ya eso se fue así ya estamos en Río Yo estoy convencido que el partido termina así y que nos clasificamos para ir a Río yo creo que es muy importante que haya una delegación tan grande como el fútbol ya que la selección femenina de fútbol también se clasificó a los olímpicos pues el fútbol también masculino también se clasifica y es muy importante La primera vez que van las dos selecciones Sí, 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 es la primera vez Y es un día de muchas alegrías, Carlos dobletes y así coronamos Sí, seguro y yo creo que más allá de las victorias y de lo que estamos logrando hoy como decíamos ahora, que es un día muy especial es la manera como se está ganando y como se está jugando yo creo que hoy la selección Colombia de mayores nos sigue ilusionando a todos porque nos parece que encontramos el camino que hoy el rendimiento de muchos de los jugadores que están en este nuevo proceso de la selección está por encima del nivel y por encima de las expectativas que teníamos todos los colombianos y los hinchas así que maravilloso lo que ha pasado hoy y la verdad que hoy podemos tener una noche bastante tranquila y descansar y seguir soñando felices con lo que ha hecho Colombia Esos 10 punticos nos ponen a respirar más tranquilos, ¿no? Por supuesto que sí, es una eliminatoria que para mí es la más complicada que existe para una clasificación al mundial más allá de la que se juega en Centroamérica, en Europa los equipos acá me parece que te exigen un poco más los viajes son más largos hay muchos temas y muchos factores que influyen y que tienen incidencia a la hora de competir Y es que está de todas maneras muy apretada esa tabla, ¿no? Nos llevan, ¿cuánto? ¿Tres puntos de diferencia el que va al primero? Tres puntos, sí, claro Está un poquito complicada porque pues el equipo que se veía como el más fuerte que era Ecuador, que había ganado de visitante sus primeros partidos y que estaba ganando sus partidos de local y de visitante pues en esta fecha nos muestra que no es tan fuerte y que Colombia encuentra un buen equipo encuentra a sus hombres que debía tener en el campo gana y gana bien y pues lo que hacemos es cuadrar un poquito la caja y darnos la posibilidad de que estemos más cerca de los que van en las primeras posiciones y pelear ya de tú a tú la posibilidad de clasificarse ¿Qué fue lo que más te gustó hoy de la selección, Willy? A ver, lo que más me gustó desde la selección es la forma como el técnico encontró ya el equipo o sea que vemos un equipo en sus tres líneas muy bien porque la parte defensiva jugó perfectamente los volantes también y también los delanteros entonces ya tenemos un equipo anteriormente estaba muy inquieto y dudábamos mucho porque no teníamos un equipo y ahora sí ya tenemos un equipo y eso es lo que más me ha gustado Carlos, ¿qué fue lo que más te gustó? Además tú que has jugado con ellos, que los conoces bien ¿Qué crees que fue lo más importante de hoy? Bueno, hay dos momentos muy difíciles en la selección y es uno después de terminar el proceso, la etapa del mundial con un éxito para nuestra selección y para todos nosotros como colombianos y después inmediatamente tener que encarar el comienzo de la eliminatoria y posteriormente la Copa América que fue el año inmediatamente anterior justo en ese cambio hay muchos jugadores que estuvieron en el mundial que tuvieron muchas lesiones o que perdieron la continuidad o la regularidad de sus equipos y vinieron muchas variantes que no esperábamos ahí creo que tuvo mucha sabiduría el profesor Peckerman para empezar a seleccionar y decir estos son los jugadores que van a reemplazar a aquellos que hoy no están y que nos van a llevar a nosotros al próximo mundial nos costó mucho las primeras fechas porque no es fácil cuando un jugador nuevo o un jugador joven llega a competir a una eliminatoria es totalmente diferente eso creo que Willington lo comparte no es lo mismo jugar en tu equipo no es lo mismo jugar la liga que juegas en tu país que cuando compites a nivel de selección así que después de seis jornadas me parece que el equipo se acomodó que el equipo se acopló y para mí sigue siendo Peckerman hombre importante, hombre clave porque vemos como potencia el nivel de cada uno de sus jugadores yo creo que eso es algo que nosotros lo vemos desde afuera vemos como se entrega a cada jugador hoy veíamos a James viniendo a recuperar la pelota se tiraba al piso alentaba a la gente como se le veía a James como se den esas ganas esa garra, ese nervio más allá del resultado es la manera como se gana y la armonía que se siente ya lo que empiezan a dar nuevamente los muchachos y esa ilusión obviamente que nos genera a nosotros como hinchas decías, Willy, que se vio el equipo acoplado en sus tres líneas su defensa, cada una de las líneas con su gente ¿cómo se acoplaron? ¿qué viste ahí en esa alineación? no, yo veo en la alineación que el técnico se demoró en dar la alineación todo el mundo estaba especulando no sabíamos con qué iba a salir pero cuando dio la alineación la gente se quedó tranquila se quedó confiando que el grupo de jugadores que había seleccionado Pekerman nosotros confiábamos en él porque habíamos visto un partido anterior contra Bolivia y que lo había hecho bien y los jugadores que había puesto tanto en Bolivia y que repetían ahora en Barranquilla pues lo veíamos muy bien y se veía eso positivamente en el camino de la clasificación vienen las fechas en septiembre los partidos de septiembre que arrancan con uno duro contra Brasil en Brasil sí, pero hay que tener en cuenta también que hoy el presente de la selección de Brasil no es el mejor también yo creo que para nadie es un secreto creo que nosotros como jugadores y los equipos somos de momento lo más difícil es poder mantener un nivel elevado mucho tiempo y creo que a Brasil le ha costado muchísimo ha tenido muchos problemas en cambio de técnicos en muchos cambios de jugadores cuando pasó esa generación de los grandes jugadores de Brasil sin faltar al respeto a los que hoy están pero sí eran jugadores que realmente ganaron todo con la selección Brasil y creo que Colombia sufrió un poco de eso Colombia después de asistir a tres mundiales consecutivos tuvimos otros tres donde no pudimos ir y precisamente tuvimos un montón de cambios y un montón de situaciones ahí que hubo que sortear y eso es algo que hay que aprovechar a esta selección de hoy claro que se le ve pinta de mundial sí, yo hoy estoy muy positivo muy positivo, muy ilusionado con la selección creo que sin duda alguna los jugadores que estén y que el Profe siga seleccionando para los próximos partidos van a seguir llevando esa responsabilidad de poder llevarnos nuevamente al mundial Willington Ortiz Carlos Valdés esta noche con nosotros en esta jornada de alegrías futbolísticas ya regresamos después de estos mensajes ¿Puede ser por los partidos? Willy, los partidos que siguen en la ruta que sigue es cierto, como decía Carlos Brasil pasa aceite a pesar de ese talento de Neymar de esa tradición futbolística pues claro que no es el momento más glorioso de la selección Brasil ¿Cómo nos vemos en función de los rivales y de los que están por ahora encima de nosotros en la tabla? A ver, todavía yo creo que es muy prematuro y es muy difícil porque faltan seis meses yo creo que a los próximos partidos son seis meses y en seis meses pasa mucha cosa en fútbol pasa mucha cosa porque se juegan partidos cada tres o cuatro días a veces y entonces no se sabe si se lastima a alguien quien Dios no lo quiera entonces hay que esperar a ver qué jugadores va a llamar Brasil y qué jugadores va a llamar Colombia en esos momentos para poder uno pensar qué va a pasar aunque siempre un partido jugando en Brasil de visitante o local es difícil se veía muy bien James en su rol de capitán ¿no? bien yo creo que o sea James siempre ha intentado ser igual siempre ha intentado hacer lo mismo lo que pasa es que precisamente es muy difícil cuando cuando tienes cinco o seis jugadores dentro del terreno de juego que no andan bien claro entonces a veces dos o tres listo los demás ocho los demás los siete te pueden llevar el equipo y van empujando a esos dos a que a que las cosas vayan funcionando mejor y y lo sufrimos mucho entonces cuando eso pasa principalmente a quién a quién señalamos a quién miramos pues a los que son figuras o al que o al jugador que es más mediático en este caso James por estar en el Real Madrid con con todas las cosas que ha dicho la prensa de España con todo lo que lo que se ha hablado sobre James los últimos meses y hoy que juegue un partido como el que jugó es como que la gente dice recuperamos a James Rodríguez bueno y el de Bolivia que los bolivianos decían que James era puro marketing y por eso hasta se volvió tendencia en en ese en ese camino pero yo yo que tiene la oportunidad de estar con él y de conocerlo y compartir dentro de un grupo James ha sido un tipo ganador ha sido un tipo profesional a pesar de su edad que es un jugador muy joven pero pero sabe lo que quiere y y siempre se ha preparado para para ganar y para ser uno de los mejores así que a mí por lo por lo o sea personalmente no me sorprende la verdad el partido de James ni el de Bolivia ni el del día de hoy Willy pero pero de James no podemos dudar ni podemos hablar de sus condiciones y de categoría por eso en el mundial eh hizo lo que lo que todos vimos y que por eso fue fichado para el Real Madrid y juega en uno de los mejores equipos del mundo entonces tiene las condiciones sino que el futbolista tiene momentos malos tiene momentos regulares y y tiene momentos buenos entonces también hay que pensar que es un ser humano y que a veces pasa por un momento difícil en un momento pero él está muy joven eh se va a recuperar y de aquí en adelante va a darle mucho más a la selección y también al club donde él está momento glorioso el de Oaxaca qué buen momento por el que pasa y qué talentoso que es como bueno hoy no excelente como como delantero muy bien los movimientos que hace y eh pelota que que tiene la posibilidad de de rematar al arco pues lo hace bien hoy estuvo dos claras y de las dos metió una eh de remates de afuera del área entonces es un jugador que está pasando por un excelente momento y que todos ahora podemos estar tranquilos porque antes decíamos bueno se nos lastimó Falcao no lo tenemos no tenemos quien haga los goles entonces Baca lo que dice bueno aquí estoy yo aquí estoy presente y meto todos los goles todos tranquilos impresionante impresionante lo que lo que hace Carlos Baca el día de hoy eh controlar esa pelota ahí Willy lo puede hablar que que es delantero que fue delantero eh es una pelota muy fuerte filtrada pero hacer el control casi perfecto y después un giro en cuestión de de milésimas de segundo es muy impresionante algo que pocos lo hacen así que eh creo que hoy está aprovechando esa confianza que le tiene la gente y está pasando por por su mejor momento si está en un momento cúspide Willy mencionaste a Falcao Falcao es querido por los colombianos todos además sentimos como una mortificación de que en el mejor momento de su carrera sobrevino la lesión que será del futuro de Falcao a ver yo creo que a él le falta es partidos por jugar yo creo que Falcao eh tiene que jugar muchos partidos yo creo que si la selección clasifica ahorita a los olímpicos va a ser una oportunidad muy linda para para Falcao yo creo que en esa selección hay que llamar a Falcao que vaya y que fue juegue esos partidos que vaya al mundial no no a los olímpicos a los olímpicos ah en ese en el cupo que tienen de los profesionales en el en la selección olímpica claro claro que él vaya y tome otra vez eh ese ritmo de 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 torneos internacional y tiene la posibilidad ahí de ahí se pueden llevar dos tres tres jugadores mayores mayores que podrían ser Falcao ya esa decisión del del técnico pero yo es que estoy sufriendo desde ahora que debía desde llevar a Falcao porque Falcao necesita ritmo necesita jugar partido y ahí y ahí y ahí está está la oportunidad para que él juegue claro eso sería maravilloso cierto ver a a Falcao recuperando minutos ganando minutos es lo que necesita Falcao es un es un gran jugador y todos conocemos las condiciones y las capacidades que tiene lo que dice Willy es muy cierto Falcao necesita un técnico que le devuelva a él la confianza que le dé la oportunidad de jugar de jugar de equivocarse y de corregir esos errores para que nuevamente podamos ver a al Falcao que todos nos acostumbramos a ver Falcao goleador muy esquivo fue Bangal lo que siempre ha sido es muy difícil en su equipo es muy difícil porque ahí hay demasiada competencia y hay mucha exigencia entonces ahí no hay tiempo de esperar a a que el delantero pasen dos o tres partidos y miremos a ver si hace un gol o no hace un gol o sea ahí son dos o tres partidos y y si no fue no fue entonces yo creo que lo que Falcao necesita ahora quizás sea regresar a un club o contar con la confianza de un entrenador que que hombre que diga este jugador tiene las condiciones tiene la capacidad vamos a aguantar los tres cinco seis partidos siete partidos lo que necesite para que nuevamente pueda explotar y y volver a mostrar todas esas cosas que que ya todos sabemos y conocemos hemos hablado digamos de los gloriosos por el triunfo hoy de nuestra selección en ese camino que rutas difíciles tenemos que que puntos débiles tenemos Willy puntos débil bueno yo creo que como todo hay puntos débil pero yo creo que en estos momentos no hay que pensar tanto en esos puntos débiles que aparecieron después de de la copa américa que el equipo no se encontraba que había dificultades con james que que vaca no andaba bien que cambio de equipo entonces de aquí en adelante es los que están y que están jugando bien pues darle esa oportunidad y los que se alcanzan a recuperar en seis meses pues mirarlos muy bien y darle también la oportunidad si ellos andan bien eso sería yo lo que lo que pienso que se debía hacer eso es verdad esos días difíciles ustedes lo decían al comienzo parecen superados ya eso lo dijo lo dijo lo dijo en la rueda de prensa en la rueda de prensa claro y hablaba precisamente de eso de que la prensa y los hinchas no descartaran a los jugadores que no están en este momento porque finalmente la selección de todos y eso y eso es la selección la selección tienen que jugar los que tengan el mejor presente los que vengan bien independientemente de los nombres es de la única forma en que un equipo pueda mantener un alto rendimiento así que me parece que hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar con un entrenador que para mí tiene claro lo que quiere tiene claro los conceptos y que a nosotros los colombianos nos ha venido muy bien por todo lo que nos ha enseñado se ha vuelto peckerman un héroe nacional ese temperamento de peckerman esa forma de ser que es prudente estricto exigente pero muy cercano a sus a sus jugadores lo han convertido en una figura es muy querido por el grupo es muy querido por el grupo es muy respetuoso del jugador en sí o de la persona en sí entonces yo creo que se gana la confianza del jugador también le da confianza al jugador pero le exige y lo importante es que pues arme una muy buena selección con los que estén pasando por un mejor momento tienes en el radar algunos jugadores que podrían estar listos para dentro de seis meses nombres bueno podríamos decir aquí en colombia pues los los que en estos momentos andan muy bien son los de nacional nacional tiene un grupo de jugadores que andan muy bien la gran mayoría y hay otros jugadores como santa fe que también hay un grupo de jugadores que andan muy bien yo creo que ahí lo que es el profesor peckerman tiene que estar mirando de esos jugadores quiénes andan los que mejores andan porque están jugando torneos a nivel internacional y de ahí mirar cuáles de esos puede aportarle un poquito más a la selección aquí lo lo más importante es que peckerman nos ha enseñado a no entrar siempre en ese en ese favoritismo de la gente cuando se gana un partido como estos entonces como que el hincha empieza a poner nuevamente como favorito a colombia y y todo ese cuento te puede desestabilizar y te puede sacar un poco el foco de lo que se quiere realmente y peckerman nos ha demostrado que es un tipo que realmente siempre está pensando en en qué es lo mejor para para la selección en su momento y hoy nadie habla por ejemplo de los jugadores que para mí van a estar más adelante Carlos Sánchez no pudo estar sí no sé Pablo Armero creo que en algún momento va a regresar Camilo Zúñiga hay varios jugadores por ahí que yo creo que en los otros que llamó en los microciclos que hizo como Boca Negra que llamó en ese microciclo el mismo Mejía que también hay varios jugadores ahora lo que la gente tiene que tener prudencia y tranquilidad porque se han ganado dos partidos se acortaron las distancias y las eliminatorias son muy largas y faltan muchos partidos falta todavía no se ha terminado la primera vuelta falta una segunda vuelta entonces hay que tener tranquilidad no hay que sacar un carro de bomberos ni nada de eso hay que estar muy tranquilo yo creo que ese es un buen resumen hoy es un día feliz estamos a punto de lograr el doblete en el día de hoy en estos últimos minutos tenemos ese resultado ascendimos en la tabla hay felicidad los días difíciles parece que quedaran atrás pero serenidad serenidad paciencia y tranquilidad dos uno termina el el partido que nos da la clasificación a los olímpicos de manera que terminamos al tiempo con esa noticia jubilosa y la sugerencia de Willy de que en los tres cupitos metan a Falcao a Falcao claro tiene que llevar a Falcao porque él necesita jugar y necesita partidos a nivel internacional y jugar muchos más partidos bueno terminamos aún más felices de lo que empezamos este programa en directo confirmando que nos vamos para río también carlos muchas gracias por habernos acompañado hoy gracias a ustedes y un saludo muy especial Willy muchas gracias por haber estado con nosotros hoy no Juan usted sabe la amistad que hay y gracias por la invitación esperemos gozarnos estos momentos y tener después la tranquilidad consejos del viejo Willy que siempre recibimos con afecto pero como como falta todavía la invitación yo le dije que en el rincón del viejo Willy quedamos que hay que hay que ir a la comida no entonces yo le doy la dirección que es en la ciento veintisiete de de dedo número cincuenta y cuatro cero ocho allá para hacer la comida y siete de cincuenta y cuatro cero ocho carlos ahí vamos al rincón del viejo Willy y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este día de alegrías futbolísticas para los colombianos que tengan todos una feliz noche la universidad Sergio Arboleda presentó y